No entiendes nada Y yo se muy bien que yo Te ajusto Se te mira por encima de la ropa Yo te bajo al universo Por un pedazo de tu boca 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 No me erizas nada Me vuelve Lo haces que yo pierda la cabeza No, 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 no No, no. Lo haces que yo pierda la cabeza por ti Tu la pierdes por mi Me deseo Me deseo Me deseo Lo haces que yo pierda la cabeza por ti Tu la pierdes por mi Me deseo Me deseo Me deseo Pero no sé lo que no hiciste Como echarte algo Que desde que te coro sin mi pala Cagues algo y me muerto bonito Temprano me recorre conmigo Lo que quieras me manejas al calor Te encantas como la ni ¿Qué? 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 Ya, yo no me voy a ver La duda me gusta Si no cabe duda Que yo Ni un gran destino O que篩 El amor El amor de la madre ¿Qué? Waw Si madame Aguanta Aguanta Lemboy Devapi ¿Si? Intro Bro Lo que Sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por ti Yo aún me deseo Tú me desea Sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por ti Yo aún me deseo Desde que te conocí Perdí la cabeza por ti Yo aún me deseo Como si fueras mi razón de vivir No tiene sentido Me enamoro cuando te miro Y cuando me besas Todo en mi cabeza está giros Nos entendemos perfectamente Todo está lleno correctamente